Personal docente, padres de familia y alumnos del Centro Escolar Presbítero Fernando H. San Germán de Sonsonate celebraron sus 65 años de fundación. Se realizó una exposición de objetos antiguos utilizados en la escuela durante los 65 años de trabajo en la formación de cientos de generaciones. Alba Iguizábal entregó un reconocimiento a la maestra Alba Padilla por cumplir 35 años de enseñanza en escuela. Estudiantes del Centro Escolar del Cantón Tapalchucut de Izalco fueron invitados y realizaron una ceremonia ancestral durante el aniversario. En la Escuela San Germán funciona la Universidad de Niña de la Universidad de El Salvador, donde imparten varias carreras de licenciatura e ingeniería. Este es un informe de laprensagráfica.com